muy buenas a todos chicos como estáis hoy volvemos a the crew motor fest para pc en la nueva temporada en la nueva temporada esta de low dunk versus low rider y bueno seguimos con la playlist vale con la playlist ya sabéis hay balecitos hay un poquito de todo así que vamos a seguir en cada prueba me van tuneando una parte del coche esta es de baile no esta es de ganar la carrera en cada prueba veo que me están tuneando el coche o eso parece en esta no o si o no o si si no ah me han dejado un coche dejo un coche bueno ese es mi coche no es mi coche es mi coche y no sabía que tenía cositas así por los lados o es lo que me han puesto que pasa franklin e franklin tú tienes la curva para ti mira como ajusto eh hijoputa sofia molina cervantes sofía molina cervantes ojo ah no puedo atropellar a toda esa gente entrando por ahí que guapo tío pero si hay aquí peñita famosa no me digan no me gustó no me gustó Me parece guay Le puedes poner lo que quieras Como mola tío, como tiene esto Fíjate Los de Ubisoft han dicho Que vamos a hacer un juego como Forza Horizon Pero poniendo las cosas que no tiene Forza Horizon Que son Eventos así De tuneo De historias de esas I see the finish Pues le hemos ganado Dinerito para el pecho por lo bien que lo he hecho Coño bomberos Una más ruta para confirmar que Lowrider es el estilo dominante Onde hay cultura urbana, hay entretenimiento urbano No podemos pensar de una ciudad mejor que Honolulu Para este nuevo showdown Con Honolulu Te ha gustado mi atajo Estoy en A para que me den un premio La witch En A para que me den un premio Creo que no van a pillar En cero coma A ver si lo hacemos así El árbol Los Ángelos Como me gusta la vez que es The Love Riders Bueno Como me gusta la vez que es The Love Riders O sea, voy a lo máximo que da el coche ahora mismo ¿Es otra carrerita? O es un baile, un baile sexy ¿Es un baile sexy o no es un baile? Ah, es un Don't kill me by Si, es una cajera Uy, si le puedo Mira, boom, 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 boom ��... Tías Uy, soy gilipollas Uy, soy gilipollas ¿Hasta acá abajo? ¡Qué, qué! Son unas luces, eh ¡Señora! Si quieren jugar a nuestra esta, pero que yo sepa... ¿Dónde estás? Y pone que vais a coger atajos también Mira, por ahí hay un atajo Pero no lo voy a coger porque soy un tío de ley Y ellos no lo cogen He elegido bien El pavo es demasiado estadounidense para mí Yo me identifico más con la gente latina, hombre Mira, ahí te pone Ahí hay un atajo Bueno, no Realmente no te está poniendo eso, pero Seguir por ahí ¡Máquina! 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 ¡Más con las pedestales! ¡Máquina! 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 ¡Treso y sale! Ojo cuidado, voy a hacer una cosa super guau, vamos a ver que tal funciona, que es, tengo una powerbank, vamos a cargar los cascos con la powerbank, ahí se cargan, no se carga o que hago un top, ahora, vámonos, va a caer la powerbank y la vamos a liar, pues se cae y hace un agujero en el núcleo de la tierra, vale, opa, opa, ¿dónde aquí? Pues hemos ganado, 18 kilómetros, otra vez, voy a hacer porque es bueno hacer las pruebas estas que voy viendo, por el camino, lo voy haciendo y al menos voy consiguiendo pasta. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en...! A ver, como habéis visto se ha cascado. Bueno, pero ya que estamos aquí otra vez, voy a ver aquí que me han dado unas recompensas. aquí me han dado 5 de experiencia y aquí me han dado 5 legend points y 100 min. ¡Madre mía! ¡Tú, loco estoy! 16 kilómetros, no está mal. Ahí sí, no sé, no sé por qué ha fallado el juego, porque el ordenador de achicharramiento está aguantando el verano. Quedan, creo que cosas peores que pasar del verano, pero bueno, no veo temperaturas muy extensas. En un futuro si le cambiaré cositas, sí. Algunos dicen que los huesos eran una respuesta a los ruedadores, demostraron que la cultura autónoma es más impresionante que la cultura occidental. Pero tú y tu equipo han demostrado que no costo puede competir con un costo como rico como ruedador. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 Me wonder cómo WizzleD va a decir Hunagun que se ha perdido su auto. De todas formas, Sophia estaba tan feliz y orgullosa de ti que decidió que te hiciera un presente de ella. Creo que ella preferiría que te convertiría en un cochecador. Pero ese tipo de elegir es para el propósito. Un poquito de música japonesa. Pretty clean. No, tío. Otra vez no. Mira, mira. A tomar por culo. ¡Vámonos! Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Que nos la pegamos! Mira como Mira como remonto el vuelo Ha ha Vámonos Aparcao Mira como mola eh A ver que me cambien ya Joder para llegar a este sitio Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo De los nervios para llegar aquí Por favor Quiero Ah que ya hemos llegado Ya hemos terminado Ya Que cosa más rara tío Que cosa más rara tío ¡Es que ahora me toca el otro lado! ¡Ah, qué guapo, tío! Claro, he hecho los Raiders y ahora me falta el donk. ¡Buah! Muchísimo mejor, tío. Muchísimo mejor. ¡Ah, por los donk, 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 donk! Vale, perfecto. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Porque sí. ¡Ay, ahora este me gusta a mí, eh! Porque me dan dos coches, me dan tres coches. Alguien me habla. Hey, ¿qué tal, hombre? Estaba dicho que te llamaban driver, pero te voy a llamar D si no te preocupes. Eso suena más impactante. ¡Muchiche! ¡Powerful! ¡Veo que me conoces! ¡Buen, me gusta! ¡No! ¡Buen, me gusta, hombre! Me mola el cochecito este, me gusta más que el otro iiii que me la pigo Mira coleguitas Creo que he ido por el más rápido que tu Mira coleguitas Me encanta el cochecito, me encanta el cochecito No me van a dar cuatro coches, este que llevo El otro que llevan en los de Love Rider, más el coche que te dan al final Oh, we got a player here, time to show your skills No me van a dar cuatro coches 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 Don't Kingdom. The city where nobody's sleep. Not since we arrived anyway. Nice to have you, D. ¡Hola, Capello! Bueno, lo hemos hecho. Llegará y te pegan cuatro tiros. O sea, que estos no faltan. Vale, estos no saltan. Estos van a Taoskine. Vale, y este es el coche que me han dado. ¿Cómo que levantan el morro? Tira. ¡Oh! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay, ay! ¡Es suficiente! Aquí no puedo, ya voy muy deprisa para levantar. ¡hhh! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Vaya domingueros, eh. No, no vamos a hacer el de escapar, porque el de escapar está muy cerca. Corre más que el otro, eh. Vamos, corre como mil millones de veces más que el del Lowrider. Y llegamos. ¿Cómo? Acelera cuando aparezcan las luces rojas, para recargar tu nitro. Acelera en el ya para tener, el nitro no se recargará. O no sé, no tengo ni ninguna idea, pero bueno. Es otro modo de juego, diferente. Uh. Me gusta. La granja está grande. No sé cómo se hace. No le voy a ganar ni de coña, eh. No te voy a ganar ni de coña. Ah, pues ahora sí. Oye, ¿y por qué yo no tengo turbo? Te vas a dar... Vale, creo que sé por qué es. Ya he entendido cómo funciona esto. Ya he entendido cómo funciona esto. Ya sé lo que hay que hacer. Cada vez que se pone uno en rojo hay que hacer ping, ping, ping. Si haces los tres, tienes tres turbos. Un millón de créditos que tengo. No me lo puedo creer. Vámonos, 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 vámonos. Lo más en el que estás con las luces, lo más que vas a llorar con los nitros y te vas a ir a un comienzo sucesivo. Chaval, ey, me muerdo. Me la pego. Me confundí. Bueno, venga, vamos para allá. Ay, madre mía, me he confundido de... Vale. Tío, ¿qué les pasa a estos con el dorado? Ahí. Creo que les pasa con el dorado. Vale. Vale. Vale, tengo dos turbos. Hostia, me la pego. He ganado. Ves, es como yo creía. ... ¡Vamos! 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 Los hijos son también los hijos de la cuchilla, una capriz convertida en 77 a 90 se se llama una caja, mientras una 91 a 96 se llama una Poblón. Use esta información para asegurarle tu credo de street. Lo dareé a ti para gratis. como quiero estar por ahí dando upa postión dando rulos hemos llegado? si y que es por aquí ostias espera bueno 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 me gusta lo de que levante la parte de adelante como muy de darle potencia bueno venga última carrerita de este gameplay tiene la misma pinta que el anterior como mola no he cambiado los faldones ni nada no hay nadie se pierde salgan a los chicos no queremos estar tarde para la prom ¡Coche! ¡Lo han esquivado! 4 Chevy Caprice listas para acción. Pepe, no pudiéramos hacer una mejor impresión. Estas caras siempre han sido la marca más luxuriosa. El 71 es ya super clasico con su grill. Así que con nuestras modificaciones... ¡Claro! No puedo esperar por nosotros llegar. ¡Ajá! 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 ¡Fuérre! ¡Exay! ¡Fuérre! Te voy Por hacerlo del turbo Constantemente Ya voy a dejar de hacer el turbo Voy a ponerme serio Un poquito más No puedes ver, tío Vaya hostias You can turn right Y a mí que la música Esta no me mola, tío Me da sueño No pasa nada Me he llevado media Medio pueblo Bueno Una cosa menos Joder Vamos a hacer una cosa Antes de Portar Vamos a ver que tenemos por aquí Vale, tenemos alguna recompensa por aquí 5 Legend Points 5 Legend Points Todavía no hemos visto lo que hay aquí Pero lo veremos No, se termina el 7 de agosto Esta temporada Bueno Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Chicos Así que muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós